Una emotiva bendición de los tijerales de la futura Lavandería Industrial 21, donde trabajarán jóvenes con síndrome de Down en Concepción, se llevó a cabo la tarde del jueves 24 de abril, con la presencia de distintas autoridades, entre ellas el Intendente de nuestra región. Hemos pensado hacer las cosas lenta pero bien, hay costos razonables que hemos manejado, pero finalmente como está quedando, con harto cariño además, las empresas se han puesto y vamos bien, vamos bien. En el inicio de, empezamos con operación ojalá el 1 de junio, pero se ha dado todo, las empresas que quiero nombrar, Astiles, Bío, Maritano, la verdad es que han tenido un tremendo apoyo y eso nos iba armando en este tiempo, así que vamos súper bien en términos de proyectos. La ceremonia que fue encabezada por Monseñor Fernando Chomalí contó con el testimonio de algunos que trabajarán en esta lavandería ubicada en la avenida Manuel Rodríguez y que abrirá sus puertas en junio próximo. Estamos en la fase ya de, en la parte de la infraestructura, en la parte casi final, nos faltan solamente algunas terminaciones, montar las lavadoras, no es cierto, el sector de planchado, el sector de secado, pero además en el avance pedagógico, que es lo que a mí me llama, estamos en plena capacitación con los jóvenes y también con las familias.